Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices y alcanzar nuestros objetivos. Por eso estamos conversando hoy con las representantes de Dale Carnegie Venezuela, las licenciadas Jexabel Suárez y Luisa Laya. Y en especial sobre un curso que se va a dictar esta semana relativo a cómo hablar en público, cómo alcanzar esos grupos objetivos de una manera más eficaz. Por favor, explíquenos. Efectivamente, Rafael. Esta semana vamos a tener la oportunidad de trabajar durante dos mañanas nuestro programa Insigne en presentaciones de alto impacto bajo este formato de dos mañanas, o sea, cuatro horas y cuatro horas. De manera tal que todo el mundo lo pueda disfrutar para que la gente pueda aprovechar, tomar un programa donde vamos a aprender desde la base, inclusive si no tienes experiencia, si nunca has tenido la oportunidad de hablar en público, pero necesitas prepararte como una competencia que se debe desarrollar desde el momento de cómo preparar una presentación, cómo realmente pensarla y después de eso, cómo estructurarla, cómo abrir una presentación, cómo se arma una estructura efectiva y finalmente cómo cerrarla. Entre otras las cosas que vamos a trabajar. También vamos a ver cómo manejar estos periodos de preguntas que muchas veces aterran a cualquier presentador porque te ponen de manifiesto el nivel de conocimiento que puedas tener de un tema y sobre todo cómo manejar audiencias difíciles. Mira, a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram nos preguntan los puntos de contacto para participar en estos cursos. Muy bien, nos pueden llamar al teléfono 0212-235-4334, extensiones 1901 al 03. Nos pueden escribir también a contacta dcv arroba gmail punto com o a info arroba delcarnegui punto com punto ve. Bueno, muy interesante. Les invito a participar en los programas del Carnegie aquí en Venezuela porque les permite alcanzar sus objetivos de una manera eficaz, con maestría personal. Esto es Herencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias. Gracias. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de los árboles y las empresas en materia de